Ya estamos en marzo con MD A veces me siento tan pequeña en este mundo Como algo así Se imaginaron No ser así de pequeñito Tan chévere Si te gustan, te gustan, te gustan Ahora pon tus manos en el colegio Porque soy el bebé Barbie Tink, banging Barbie B Baby Barbie B, on my D Yo, I gotta be En realidad, fuck a D If you doubted me Back in the back Barbie Tink, banging Barbie B Hasta abajo Hasta abajo papi Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo papi Hasta abajo Y la vida 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 No, huevón No la vayas a hacer, marica No, huevón Tú sabes que tú Yo me emputo, huevón No, me voy a bañar No me quiero mojar, huevón No me vayas a mojar, huevón No Sandra, adivinen que marica no le sirve la lavadora y le toca a la hora a mano esta mierda Sumerse ahí le subí una nueva foto mostrando el nuevo color de cabello, sumerse yo creo que usted ya lo vio ahí pero hágase la que no lo vio como ay, parce que loco Y ya espero le gustes Andresita, la quiero mucho Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que los cumplan en tu día Oración a San Judas Tadeo para todos los días Oh glorioso apóstol San Judas Tadeo, siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre del traidor El payaso Plim Plim se pinchó en la nariz y con un retornudo hizo parte aquí Mi amor El payaso ¡Dios mio se va a colgar del pelo! Oh, mira Ay! Ay, Dios mio ay perdón 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 es que iba a coger era la escoba miren que me distraí un poquito y miren lo que esta hijo de puta me hizo con los pelos de las piernas dios mio no se queda quieto